México es la burla de América. Perdió 1 a 0 con Venezuela y cuando tuvo la oportunidad de empatarlo con un penal, lo falló. Los mexicanos no pueden creer lo ocurrido y podrían quedar afuera de forma temprana en esta Copa América si no ganan su próximo partido. Los periodistas mexicanos y algunos referentes mexicanos quedaron ardidos en las redes sociales, ya que antes del partido boquearon de más, diciendo que el fútbol venezolano era una risa, era muy triste y era un fútbol decadente. Pero luego se tuvieron que tragar sus propias palabras. Álvaro Morales, el primero de esta lista, acá les dejo un compilado de imágenes, curiosidades y memes de cómo quedaron los mexicanos, los periodistas mexicanos, mejor dicho, antragantados con el gol venezolano. Venezuela aprendió a jugar fútbol ayer, o sea, Venezuela no sabe jugar fútbol. No me preocupa Venezuela, Venezuela le gana a Ecuador primero porque se aviva en un saque lateral, por eso. ¿Y por qué es agresiva? Ya porque Ecuador estaba vencido con un hombre menos. Si tú juntas todas las victorias que tiene Ecuador, Venezuela y Jamaica sobre México, no juntas ni 10 entre los tres. No juntas ni 10 victorias sobre México. A ver, Venezuela tendría que estar preocupada de México. Deja unos espacios, unas distancias enormes. México deja mejores sensaciones. Carolina, ¿qué vas a hacer, hermana mía, si México golea a Venezuela? No lo va a golear, tanta preocupación. No lo va a golear, no veo a México goleando a Venezuela porque sencillamente es un equipo que le falta. No lo va a golear, porque sencillamente es un equipo que le falta. Venezuela nunca le ha ganado un partido a México, nunca. Y no va a ser la primera vez esta Copa América. No lo podés creer, ¿no? Los vinotintos están confiados de la selección, de la selección mexicana. Así estaban en 2016, ¿eh? Suelta el ticto. Así estaban en 2016. ¡Ah! Y el pecatito... ¿Y cómo saliste en el 2016? Que Chile te metió 7. No lo podés creer, ¿no? Chile te metió 7, Álvaro. Si Venezuela le gana a México, te cortas el moño que tienes. ¿Por qué tengo que poner a disposición? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué quiere apostar? Disposición a algo con 11 individuos que de mi familia son. ¡No! ¿Y para qué te pones la camiseta? Te veré a ti mañana en la noche pidiendo la cabeza de Jaime Lozano. ¡Vas a pedir la cabeza de Jaime Lozano! Porque sabemos que iba a ser difícil. México es una gran selección, que juega muy bien. También nosotros tenemos la humildad de reconocer a los rivales. No tenemos esa soberbia, esa ignorancia que tienen muchos periodistas mexicanos que nos subestimaron. ¡No me preocupa Venezuela! Venimos aquí a hacer el trabajo, a lucharlo, a dar lo mejor de nosotros. Y bueno, llevamos tres puntos que para nosotros son muy valiosos. Lo que acabamos de vivir hoy es uno de los peores ridículos en la historia del fútbol mexicano. No puedes perder un partido contra Venezuela. No puedes perder un partido contra un equipo que juega béisbol. ¡No puedes fallar un penal así, güey! ¡No puedes estar todo el partido llegando y llegando y fallando! ¿Venezuela aprendió a jugar fútbol ayer? Ahora yo digo muchas pendejadas, lo sabes tú y lo dice la gente. ¿Venezuela aprendió a jugar fútbol ayer? ¡Es un maldito ridículo lo que acabo de vivir hoy en el estadio! ¡Estamos llenos de muertos! ¿Ganaron solamente porque México falló un penal? Realmente, solo ganaron porque México falló un penal. ¡No me preocupa Venezuela! Me da mucho gusto ser Trending Topic en Venezuela. Mucho gusto. Y quiero decirle algo a mis panas. Bien ganado, bien ganado, lo merecen. Van a clasificar primeros de su grupo. Pero, a ver, Venezuela tendría que estar preocupado de México. La gente está muy enojada por este resultado y por lo que ha pasado en los últimos partidos de la selección mexicana de fútbol. Perdió el equipo nacional contra Venezuela. Contra la selección venezolana, que es potencia en béisbol, en otros deportes, no en fútbol. ¡No lo puedes creer, no! ¿De qué sirve que tengamos un técnico con ideas nuevas, joven, que tenga un gran departamento de inteligencia deportiva? Gente de Venezuela, gente de Venezuela, quiero que sepan que han tenido mucha suerte. Que tuvieron que esperar 100 años para ganarle a su padre México. La vino tinto se impuso al tequila. Muy bien, está bien, felicidades. Lo merecen, muchachos. Disfrúten. Con triunfo arrecho. Muy arrecho. Son seis puntos muy arrechos. Pero solamente porque México falló un penal. No lo va a golear. Porque sencillamente es un equipo que le falta. No lo va a golear. Porque sencillamente es un equipo que le falta. ¡Gol! Venezuela uno. México cero. No lo puedes creer, ¿no? Esta es uno de los momentos más humillantes. Que ha tenido la selección mexicana en su vida. Nunca habíamos perdido un partido contra Venezuela. Y lo venimos a perder aquí. Aquí lo vienes a perder. Chingada madre, ¿cómo vas a fallar un penal así, cabrón? Son seis puntos muy arrechos. Pero solamente porque México falló un penal. Es impresionante, ¿cómo vas a fallar un penal así? Que quede claro que Venezuela no fue mejor que México. No lo puedes creer, ¿no? Alvarito Morales siempre haciendo el ridículo. No como siempre. Está claro que no es un periodista deportivo serio. Sino esta nueva camada, esta nueva modalidad de hacer periodismo llevando siempre la contra y diciendo tonterías. Todos los mexicanos quedaron muy ardidos ya que jamás pensaron que podían perder. Como si México fuera un gran equipo, ¿no? Y Venezuela no existiera. La realidad es que Venezuela ha demostrado estar a la altura y ser un equipo aguerrido. Y México no. Hoy juega también Brasil, que podría quedar afuera temprano. Porque, bueno, el partido anterior contra Costa Rica lo empató 0 a 0. Y recientemente Colombia le ganó a Costa Rica 3 a 0. Así que, bueno, cosas que Brasil no pudo hacer. No te pierdas todas las curiosidades de la Copa América en este canal. Suscribite, activa las notificaciones para no perderte de nada. Ya que el sábado juega la selección argentina con Perú. Y aparentemente no juega Messi y tampoco juega Scaloni. Ya que fue suspendido por una infracción. Scaloni no podría ir ni al vestuario ni comunicarse con sus jugadores. Según establece el artículo 76 del reglamento disciplinario de la Comebol, el director deportivo, entrenador, cualquier miembro del cuerpo técnico o restantes oficiales sancionados con la suspensión de sus funciones podrá presenciar los partidos en los cuales esté vigente su suspensión. Únicamente desde las gradas. Y no podrá acceder al vestuario, túnel, banca o área técnica antes ni durante el partido. Ni podrá por ningún medio comunicarse con su equipo. Esto es lo que pasó con Argentina. Esto es lo que pasó con Scaloni. Donde la Comebol le impuso una sanción de un partido al director técnico de Argentina. Y una multa de 15 mil dólares por la infracción a los artículos 104 y 145 del reglamento de la Comebol Copa América 2024. Esto fue por salir tarde al campo de juego luego del primer tiempo y demorarse. Así que se comió la multa a Scaloni, 15 mil dólares y no podrá estar contra Perú. Esta es la última novedad que pasó en esta Copa América. De igual forma en el banco de suplentes argentinos va a estar Pablo Aymar y Roberto Ayala dirigiendo a la selección argentina. El posible once contra Perú de esta Copa América es el Dibu Martínez, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pesela, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña, Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Ángel Di María, Lautaro Martínez de titular y Valentín Carboni o Alejandro Garnaccio. Ahí están las novedades del equipo, lo que va a pasar este sábado a la noche, 21 horas, no se pierdan, vamos a estar también con todas las curiosidades como siempre. Nos vemos en el próximo informe. ¡Gracias!